Caminar por esta banqueta de la avenida Morones Prieto implica un riesgo por colgar sobre ella cables a muy baja altura. Incluso las líneas obstruyen una zona de la acera cerca del cruce con la avenida central a la altura de la colonia Loma Blanca. Algunos cables están revestidos con plástico, pero otros no, en un tramo a lo largo de unos 50 metros en la banqueta sur. Un puente vehicular de camino a Las Pedreras y la vía a Saltillo se ha caracterizado por sus daños en el pavimento, pero ahora también presenta un serio descuido en las áreas peatonales. Las amplias banquetas del Paso Elevado lucen muy descuidadas, con arena, basura y hasta arbustos. Incluso vecinos aseguraron que el olvido municipal en esas aceras se traslada a las luminarias, ya que muchas no prenden. La hierba y cables sueltos impedían hasta la semana pasada a vecinos usar una banqueta de la avenida Peña Guerra, en la colonia del mismo nombre. Pero tras la denuncia de habitantes, personal de servicios públicos municipal, retiró la maleza y las líneas sueltas, dejando nuevamente despejada la acera. El alcalde, Seferino Salgado, sí cumplió. Un tramo de una banqueta que fue convertida en un basurero en pleno centro de Guadalupe, además del bloqueo de un carril con arena, fue otra queja en la edición anterior. Los desechos en la acera sobre la calle Rayón, casi en el cruce con la avenida Juárez, fueron retirados, pero no así la arena sobre el arroyo de circulación. La alcaldesa Cristina Díaz cumplió a medias. Si compartes este video, contribuyes a la solución. SOS es tu voz. SOS es tu voz.